Por todas esas limitaciones, solamente hemos podido adquirir el 67%. Cuba previó eso, que usted plantea, comprar con tiempo suficiente, almacenar, pero solamente hemos podido lograr comprar, contratar y que llegue al país el 67% de lo previsto, que es incluso un porciento, un 38% menos que lo que tuvimos en el año 2022, que no fue un año bueno. Ahora, ese trigo que en el 2018, 2019 comprábamos a 280 dólares la tonelada, hoy está costando 410 dólares la tonelada. Por tanto, el gobierno cubano tiene que disponer de 130 dólares más por cada tonelada de trigo y nosotros para tener estabilidad de pan en el país, que esté como esto va en el 2018, 2019, tenemos que comprar unos 70 mil, 75 mil toneladas de trigo mensuales. Entonces, con ese comportamiento de los precios, se le hace cada vez más complejo al país tener ese nivel de materia prima disponible en el país. De ese tema de los alimentos, de los precios me gustaría profundizar un poquito después, porque muchas veces no se entiende, a veces uno oye las noticias y no las entiende, no las traduce al contexto cubano. Pero eso son, pudiéramos decir, causas externas, el bloqueo que sigue ahí arreciado y que todos los días lo tenemos encima. Los precios de los alimentos en el mundo que impactan también hacia nosotros, pero hay causas internas también. Sí, sí, hay un grupo de causas internas, creo que ahorita podemos profundizar en un grupo de causas externas. Pero quisiera, si tú me lo permites, abordar otro tema de un alimento muy sensible, la leche en polvo. Hoy la producción de leche en el país no satisface todo lo que se consume. Y hay que importar, importar, importante volumen de leche en polvo para asegurar los consumos mínimos indispensables. Hoy el país ha podido adquirir, a partir de esa situación de la economía mundial y de los precios en el mercado internacional, el 21% de la leche que estaba prevista en el plan para respaldar todos los destinos en Cuba. Pero una tonelada de leche en el 2019 nosotros la podíamos adquirir a 3.150 dólares la tonelada. Y hoy Cuba tiene que pagar 4.508 dólares por tonelada, 1.358 dólares más por tonelada. Con tiempo suficiente, casi 90 días antes que tú lo necesites, antes que lo echemos a los muchachos en el biberón para poder asegurar estabilidad en ese importante alimento que también ha estado en los últimos días sometido a una presión intensa. Y hemos estado distribuyéndolo en periodos cortos y hemos tenido en algunas regiones del país determinado bache en el aseguramiento de la leche para los niños. Y el aceite, que es otro alimento esencial. En el 2019 podíamos comprar una tonelada de aceite en 880 dólares la tonelada. Y en el 2023 para comprar una tonelada de aceite hay que disponer de 1.606 dólares. Se ha casi duplicado el precio del aceite en el mercado mundial a partir de las cosas que hemos estado evaluando. Y el aceite es un producto que no renunciamos que en un futuro podamos tener producción en Cuba. Hay algunas experiencias locales que tenemos que seguir potenciando, pero es un producto que tendremos que seguir importando si queremos tener disponibilidad para los cubanos como estamos comprometidos. El trigo, aunque hay experiencias alternativas, se están haciendo muchas cosas a nivel local, estamos proponiéndonos sustituir en el futuro un volumen importante del trigo que insumimos. Será necesario en los próximos meses, en los próximos años todavía, depender de una importación determinada de trigo. Por tanto, nosotros tenemos el reto y tenemos que entender que es una situación compleja en el mundo y que para Cuba se hace más difícil a partir de esa política de genocida que se aplica contra el pueblo cubano. Se dice de una manera superficial que no es contra el pueblo cubano, es contra el gobierno, pero sabemos al final, en ciencia cierta, que eso está limitando hoy un grupo importante de recursos para nuestro pueblo. Hay dos alimentos, Randy, muy necesarios, que no lo use el minar directamente, pero que se incide en la producción primaria en Cuba, en la producción agrícola, la soya y el maíz. Me voy a referir que el maíz ha crecido 226 dólares, hoy Cuba, para comprar el maíz, que el que se está comprando en Cuba es prácticamente para la producción de huevos, tiene que disponer de 226 dólares más por tonelada. Y la soya, que es lo que asegura la proteína, que también en Cuba prácticamente tiene como prioridad la producción agrícola y el huevo que se reparte por la canasta, ha crecido en prácticamente tres años, en 163 dólares dólares. Por tanto, esto ratifica los pronósticos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, de que va a haber un incremento que está existiendo ya en la vida práctica, un incremento de los precios de los alimentos, tendrán disponibilidad, mayor disponibilidad de alimentos, tendrán más acceso a los países ricos, los países desarrollados y los países pobres en vía de desarrollo. Pasaremos más trabajo para poder asegurar la alimentación de nuestro pueblo. Por tanto, el reto que tenemos es fuerte.